Piensen en esto, en esta mañana fría pero agradable de martes, estamos tratando de hablar un poco más positivo dentro de todo este gran espectro de oscuridad que está envolviendo a la humanidad. Pero antes que nada, como ustedes pueden ver, tengo el pelo azul y quiero presentarles por primera y única vez a mi camarógrafo suplente y próximamente permanente. Pausa. Les presento a mi camarógrafo. Ya saben su nombre pero vamos a preguntar otra vez. ¿Cuál es tu nombre camarógrafo? Bardon, el mago. Vamos a ver si logro poner la cámara o un selfie. No sé realmente si vaya a salir, pero aquí estamos. No sé si salió, a lo mejor no salió nada. Posiblemente no salió nada, pero no importa. Ahora, tomémosle como un video de introducción, como la parte 1 de lo que vamos a mencionar en la parte 2. ¿Listo? Muy bien. Estamos en la parte 2 y como les decía, a veces hay que enfocarnos un poco más en el positivismo, en ser propositivos, proponer cosas para el cambio, ideas. Si todos hiciéramos eso todos los días, aunque fuera por un momento, las cosas serían diferentes ciertamente. En mi proyecto de arte pobre, de arte callejero, la caja estúpida, esta semana he decidido escribir un mensaje al respecto. Yo creo firmemente como un hecho, no como una especulación o un posible, sino como un hecho que la magia existe, que los magos, los brujos, las brujas existen, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Todos tenemos ese potencial de crear magia. O dicho de otra manera, a través de la magia, crear. Y el mensaje de esta semana dice lo siguiente. Creación es magia desde adentro, refiriéndonos a nuestro interior. Todo alrededor de nosotros está hecho con magia. Magia, o la magia, es una forma de arte. Una disciplina transformando la nada entre cosas asombrosas. Cada bruja o brujo verdadero es un artista. Cada artista verdadero es una bruja o brujo. Cada uno de ustedes tiene el potencial de crear magia, o de hacer magia, perdón, y crear. Todos juntos tenemos el poder de crear un mejor mañana. Y así es. Ahí queda el mensaje. Escúchenlo de nuevo. Léanlo de nuevo. Es importante entender que el cambio es posible y está dentro de nosotros. Y que nosotros, cada uno, podemos hacer magia para crear un futuro más brillante. Piensen en ello.